Bienvenidos a un nuevo vídeo de la última etapa. Este mes volvemos sobre el curso de jeroglíficos que comencé dos meses atrás con un vídeo de introducción. En este caso vamos a profundizar un poquito más hablando de signos y tipos de escritura. En este vídeo nos vamos a centrar en distinguir y diferenciar los signos y tipos de escritura porque pese a lo que a nivel general se pueda pensar no sólo existieron los jeroglíficos para escribir sino varios sistemas usados a lo largo de los años para interpretar y transcribir las palabras divinas. Como podemos ver y he resaltado en esta diapositiva vamos a ver jeroglíficos que son en general textos de carácter sagrados, en esculturas, templos, pirámides. El hierático que es una simplificación o cursiva entre comillas del jeroglífico utilizada para documentos administrativos o el demótico que es una evolución del hierático una especie podríamos considerar de cursiva del cursivo, rizando el rizo. En primer lugar tenemos que diferenciar entre la lengua y su soporte escrito. En el anterior vídeo dedicada a la breve introducción sobre este curso nombré las variantes de la lengua que se desarrollaron en el antiguo Egipto. Lo que a continuación vamos a ver en este vídeo es cómo se escribían esas lenguas. Por ello es importante recalcar que no podemos hablar de lengua jeroglífica, ya que este es un sistema de escritura. Tenemos que diferenciar siempre lo que es la lengua egipcia y luego los sistemas de escritura, jeroglífico, demótico, etcétera. Empecemos por lo más conocido y popular, por el jeroglífico. En primer lugar hay que establecer el origen mismo de la palabra. Jeroglífico es una palabra griega que tiene origen en dos palabras, hieros, sagrado, y gilifein, escritura. Cuando los griegos llegaron a Egipto, transformaron los nombres de las ciudades, dioses y personas en sonidos acordes con su propia lengua. De ahí que llamaran al país Egipto, a Egiptos. La escritura jeroglífica fue la usada para los textos de carácter sagrado y para las decoraciones de los templos, por ejemplo. No es un sistema de escritura que la gente corriente comprendiese o supiese leer. La mayoría de la población de hecho no sabía leer en general, sino que se trata del tipo de escritura más elevada. Palabras de los dioses, literalmente, ya que el nombre de jeroglífico en la lengua egipcia era medunecher, que son las palabras divinas de los dioses, que sólo determinados escribas y sacerdotes podían interpretar. Comprendía unos 900 signos diferentes y fue usada durante toda la historia del Antiguo Egipto, más de 3.000 años. Podía escribirse de forma cursiva. Al mismo tiempo que la escritura jeroglífica, se desarrollaron otros tipos de escritura más sencillos para poder redactar documentos, registros y otros textos necesarios para cualquier trámite alejado del contexto sagrado. A este tipo de escritura la conocemos como hierática. Proviene del griego, también, hierática, sagrado. Y este tipo de escritura permitía a los escribas escribir de forma rápida y simplificada cuando se trabajaba sobre papiros u otro tipo de soportes. Podemos decir, de forma un tanto genérica, que se trata de un tipo de escritura simplificada de la jeroglífica, para poder escribir más rápidamente, reduciendo las imágenes a trazos. Existía incluso una forma simplificada de este tipo de escritura, denominada cursiva. Acabó siendo sustituida por la última forma de escritura que vamos a ver a continuación. Un último sistema de escritura surgió durante la fase final del Antiguo Egipto, el 660 a.C. aproximadamente, antes de mezclarse con influencias extranjeras, es decir, antes de que diese lugar al copto, que ya mezcla griego. Se conoce como escritura demótica y terminó por sustituir a la hierática. La famosa piedra de Rosetta, que permitió a Champollion descifrar la escritura jeroglífica, estaba escrita en jeroglífico, griego y demótico, que es lo que permitió comparar estos tres sistemas de escritura para acabar traduciendo el jeroglífico. Sobre estos signos y tipos de escritura se escribían todos los textos y documentos en el Antiguo Egipto. A lo largo de la historia la misma lengua cambió, evolucionó y se adaptó a los nuevos tiempos. Y de la misma forma la escritura adoptó estos cambios y fue evolucionando. Pero sobre eso hablaremos un poquito más en próximos vídeos. Este vídeo, como la introducción, también ha sido corto porque hemos visto un aspecto muy concreto para comenzar con los jeroglíficos. En el siguiente vídeo ya sí que nos meteremos un poco más de lleno con los jeroglíficos viendo cuáles son los jeroglíficos básicos. Y a partir de ahí iremos profundizando poco a poco. Espero que os haya gustado este segundo vídeo y os espero en el próximo vídeo del curso.